Bienvenidos a un nuevo vídeo de WinPerfil Avant. En este vídeo vamos a detallar las configuraciones nuevas al entrar en esta nueva versión y son a tener en cuenta. Ya veréis que son pocas ya que lo tenéis casi todo configurado. Al abrir la primera vez la nueva versión Avant de WinPerfil nos hace la instalación del nuevo motor de base de datos, comenzando la actualización a la nueva versión. Este proceso puede tardar algunos minutos ya que además nos realiza una copia de todo lo que hemos trabajado durante todo este tiempo. Al llegar a esta pantalla nos encontramos lo segundo a configurar que son las entradas de los vídeos, dándonos el valor que tenemos configurado en la empresa por defecto y nos permite modificar las entradas de los vídeos para que las tome según la medida de luz de cada uno de los huecos, indicando como descuento nuevo o bien si queremos mantener el descuento desde la entrada del cunquillo, indicando como descuento anterior. Este criterio nos dará las medidas de las superficies. Aseguraos de marcar el que trabajéis. Yo aplicaré el descuento nuevo. Una vez finalice el proceso, el programa seguirá trabajando hasta llevarnos a la pantalla de inicio del programa, mostrando la selección del usuario y la contraseña según tengamos aplicadas. Comencemos por la empresa. En los datos económicos nos aparece la opción de activar o desactivar el recargo energético, así como indicar un aviso o bloqueo cuando un cliente supere una deuda que podemos establecerle. En los datos técnicos nos encontramos las medidas a cortar las tapas del muro de cortina, ya sea a la medida de la barra o al eje más cercano a la medida de la barra. Como vemos el resto de datos son casi los mismos, ya que en el compacto se puede indicar la entrada de las lamas. Si accedemos a la configuración general nos encontramos algunas cosas más. Por ejemplo, en la pestaña de general podemos activar o desactivar el almacén, si contamos con este módulo adicional, así como desactivar o activar los compactos si no los trabajamos, o indicar el IVA por defecto a la empresa que tengamos activa. En las opciones de optimización nos encontramos con el tipo de corte de los junquillos ya sea normal o mediante cortadura de PVC, así como los dos tipos de optimización a los que estamos acostumbrados, obtener el máximo aprovechamiento de la barra u obtener longitudes equitativas. También nos aparece la configuración de los carros y casilleros pudiendo agruparlos, por estructuras y ordenar por funcionalidad de los perfiles, por estructuras y ordenar para completar modelos o por modelos en cada uno de los casilleros. Indicar los casilleros por carro y los perfiles que introducimos en cada casillero. Los apartados de optimización plana pudiendo configurarlos y aplicar un ancho a la cuchilla, indicar la profundidad de cálculo, máxima longitud de corte, mínimo de trozo útil, ancho mínimo de la tira lateral, así como el largo de la tira lateral, o marcar el desperdicio final para que nos agrupe el desperdicio de la plancha a un lado si se puede. También nos encontramos la opción de indicar que consideramos retal, por tipo de perfiles como marcos u hojas o superficies como chapas o vidrios. Esto tenerlo en cuenta sobre todo si trabajamos con almacén. Si contamos con el módulo de almacén podemos indicar el control de retales, pudiendo indicar si queremos almacenar o no cualquiera de los retales que vayamos a gestionar. Usar las barras y planchas cuando hagamos una optimización de material, así como sólo tomar barras completas, sólo retales o dar prioridades a barras completas sobre retales o viceversa. Las mismas opciones las encontramos con la superficies. Si vamos a las descripciones automáticas podemos indicar el tipo de descripción, entre automática, según modelo o ninguna de ellas. Siempre que seleccionemos automática en la parte inferior podemos indicar a qué medida consideramos puerta y de forma automática el programa cambiará la palabra ventana por la palabra puerta. Una vez lleguemos o superemos a la medida que hayamos configurado. Además cuando hagamos composiciones con varios modelos la palabra que el programa aplicará será cerramiento. También podemos configurar las descripciones por series, añadiendo líneas con el botón derecho e indicando el proveedor, serie y la descripción que queramos darle, que añadirá a modo de título en la descripción cuando usemos esa serie. Además podemos configurar las traducciones según el idioma en el cual nos encontremos. Podemos indicar según los conceptos generales como una puerta, ventana, etcétera, por sistemas de apertura según todos los que se contemplan en el programa o según conceptos técnicos del techo, en caso de contar con este otro módulo adicional. A cualquier modelo podemos darle un título, el cual podemos configurar mediante tipo de modelo, apertura y número de hojas. El título podemos ordenarlo con las flechas que nos aparecen a continuación, pudiendo activar o desactivar cualquiera de las opciones, introducirles un refijo o darles efectos de negrita cursiva o subrayado, modificarles el tamaño, la fuente o darles el color que más nos guste. Según las modificaciones que hagamos en la parte baja a la derecha nos encontramos con un cuadro de ejemplo, para poder ver cómo va quedando nuestra descripción. A la izquierda en el cuadro de opcionales podemos indicar si queremos mostrar o no cualquiera de las opciones activando o desactivando, así como quitar los saltos de línea, por ejemplo, entre el color y el rato. En las opciones de medida podemos indicar el tipo de medida del modelo, ya sea ancho por alto o si queremos que nos muestre las medidas por todas las cotas que tengamos en los modelos, además de contar con las opciones de negrita cursiva o subrayado, cambiar el tamaño, la fuente o el color. Para que veáis cómo vamos configurando desactivemos el peso, por ejemplo. Al desmarcarlo automáticamente desaparece del cuadro de ejemplo. Como vemos nos encontramos con opcionales para poder configurar al gusto de cada uno. Desde las flechas laterales igual que antes iremos ordenando nuestra descripción. Desde la opción de análisis de precios unitarios nos permite con el botón derecho crear plantillas, indicar tipos, conceptos y el tipo de operación que vayamos a realizar. También podemos añadir las plantillas desde el símbolo del más superior, establecer la plantilla por defecto o darles el nombre que queramos. Por defecto nos aparecen dos conceptos fijos, total de material y total de la mano de obra. La plantilla la podemos configurar según la mano de obra integrada en el presupuesto, porcentaje sobre el material o por metros cuadrados, indicando el precio del metro cuadrado de mano de obra o el porcentaje del material que necesitemos. Si necesitamos añadir cualquier concepto lo hacemos con el botón derecho del botón, pudiendo elegir entre concepto, subtotal, total o concepto destacado. En el concepto añadimos a lo que nos referimos. El tipo de operación varía según el tipo, en este caso puede ser suma o porcentaje. Podemos sumar como vemos cualquiera de los conceptos fijos que tenemos. Del mismo modo vamos añadiendo líneas según vayamos necesitando aplicar el porcentaje a los conceptos necesarios. Si aplicamos un subtotal, el proceso como vemos es el mismo. Aplicamos lo que queremos sumar en la operación. Así como un concepto destacado o el topado. Las operaciones siempre las muestra según el apartado en el cual nos encontremos, indicando las operaciones que hayamos configurado. En el apartado del gestor de producción podemos indicar la hora de inicio y fin de la jornada, los días de reparto y los días mínimos para las entregas. Además, podemos indicar alarmas, para los días en que un pedido puede estar aceptado sin haberlo pasado a los lotes de producción, o los días que queremos que nos avise antes de la fecha de entrega al cliente. Si vamos a cortar vidrios o chapas deben estar marcadas estas casillas, para que nos muestre los cortes en las optimizaciones. Además, podemos marcar los días festivos en el calendario de la izquierda, desde su propio icono o con el botón derecho, así como los días laborables según la jornada que tengamos. Desde los pedidos al proveedor podemos indicar qué solemos pedir a los proveedores, si pedimos accesorios, compactos, vidrios por planchas o ya prefabricados. En el apartado de colores podemos indicar los colores en diseño, cortes seccionales o el editor de descuentos, así como la calidad del 3D o el grado de transparencia que queramos para los tapajuntas. Dentro de las series como configuración adicional podemos indicar si la serie trabaja con compactos, tapajuntas o premarcos, además de poder adjuntar documentos a las series, como puedan ser los catálogos. Para esto añadimos una línea y buscamos su ubicación en nuestro ordenador. Podemos usar también los iconos laterales, para añadir, borrar, ver el catálogo, etc. También dentro del experto para marcos, en las guías de persiana podemos introducir guías cuando tengamos una unión entre marcos. La añadimos en los puntos que nos aparecen en el último cuadro. Una vez la tengamos, aceptamos. Pasemos al diseño y os muestro su funcionamiento. Vamos al proveedor, serie y modelo para hacer una composición. Una vez la tengamos, apliquemos el compacto y la guía que hemos configurado. Como vemos, no hace ningún cambio, hasta que dividimos el compacto entre los huecos del modelo y nos incorpora la guía que hemos configurado. En los artículos, una de las configuraciones que podemos realizar se encuentra en el mantenimiento de superficies, en la opción de suplemento manual. En las manufacturas, nos permite introducir geometrías a los suplementos ya sean rectángulos o círculos. Os lo muestro este diseño, como poder incluirlos. Una vez tengamos el diseño, si vamos a superficies, desglose los vidrios del modelo, podemos aplicar la manufactura como siempre. En esta pantalla indicamos la posición de la caja en las dos primeras casillas. Y a continuación, la medida de la caja que tengamos. Una vez apliquemos y cerremos, la tendremos dibujada en nuestro diseño. Si vamos a los compactos, dentro de los datos técnicos podemos establecerles limitaciones al alto o al ancho, según el cajón que estemos configurando, para que según las limitaciones el programa nos elija el cajón más adecuado. Por ejemplo, a este cajón le damos una limitación de 1500 y lo introducimos en el grupo 1. Si vamos al siguiente y lo limitamos a 2500 y lo introducimos dentro del mismo grupo, según las medidas que tengamos en los modelos, nos aplicará un compacto u otro según el grupo que elijamos. Este proceso lo repetiremos según el tipo de cajones que trabajéis. Os lo muestro este diseño. Una vez en diseño, si tomamos un modelo, cuando apliquemos el compacto nos aparecen los grupos que tengamos configurados. Una vez los seleccionemos y añadamos las guías, como vemos tenemos el cajón de 180. Al modificar la altura, automáticamente nos ajusta al cajón más adecuado, en este caso el de 155. Desde el apartado de gestión en la barra del programa nos encontramos los vehículos, pudiendo crear cualquiera de ellos, indicando la marca y modelo, matrícula, peso máximo y consumo medio. Estos vehículos son los que asignaremos a los empleados posteriormente, además de asignarlos al reparto en el módulo de gestor de producción. Desde los presupuestos nos encontramos la configuración a las entregas a cuenta, pudiendo indicar el tipo de entrega, si lo hace el cliente, distribución propia o mediante empresa de transporte. Según lo tomemos, así nos dará unas opciones u otras en el gestor de producción. En los clientes si accedemos nos encontramos la casilla de deuda máxima. Esto nos sirve para que nos avise o nos bloquee una vez que supere la deuda según la hayamos configurado en la empresa. En la parte inferior vamos a tener un desglose de toda esa deuda, además de poder aplicar direcciones de envío diferentes a la que tengamos del cliente. Para ello desmarcaremos y nos iremos a su mantenimiento para poder crearlas. Si vamos a los empleados, podemos crearlos, como siempre, desde el símbolo del más. Asignarle un usuario al empleado, además de introducir sus datos. E identificar el tipo de empleado, si es básico, de gestión, producción u otros. El coste de la hora, así como si conduce vehículos, hace instalaciones o asignar el vehículo que hemos creado antes. También podemos asignar días y horas de trabajo por defecto según cada uno de los días. Además de poder añadir líneas para destinarlas a cualquier obra y las horas destinadas. Desde los proveedores, la configuración previa a realizar se encuentra en el detalle, dentro de los datos técnicos, indicando los días de reparto. El plazo de entrega, ya sea medio o con retraso. Esta misma opción la podemos realizar por cada uno de los colores en caso de ser necesario desde el propio apartado de colores. Desde WinPerfil esperamos que con este vídeo puedan terminar de ajustar el programa según los módulos que hayan adquirido de forma más cómoda. En caso de tener alguna duda, contáctenlos, estaremos encantados de poder ayudarles.